El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso, yo le hago el correo. Crecemos juntos tú y yo. Paso a paso. Eso, hoy empezamos a Voces, bienvenidos a Paso a Paso. Todo el mundo ahí frente a su televisor, bien, afinen, afinen bastante, afinen la alegría, afinen el corazón. Pónganse cómodos porque esto comenzó y hoy vamos a tener un programa muy musical. Vamos a hablar de la estimulación musical intrauterina. ¿Se puede estimular a nuestros hijos en el vientre? Pues la respuesta está en la misma escala musical. Don Remifazola, sí, se puede estimular. Pues sí, de eso vamos a hablar hoy. Hoy, una duda a la que muchos papás y mamás, sobre todo, nos enfrentamos una vez quedamos en embarazo, de esos hijos tan buscados y tan deseados, otras veces no tan planeados, pero que igualmente tratamos de que el embarazo sea lo más agradable posible. Lo que vamos a tocar hoy, a desarrollar hoy es... Literalmente a tocar. A tocar es... ¿Qué tanto sirve eso de estimulación musical? ¿Por qué se habla de ello? ¿Cómo qué estudios y qué antecedentes, digamos, avalan que los bebés en el vientre escuchan, reaccionan? ¿Qué realmente para ellos es una sensación agradable? También, independientemente de lo que pueda producirle al bebé, ¿cómo se siente la mamá y cómo se da esa conexión entre unos y otros con esta serie, con esta especie de actividades, por ejemplo, la de hoy, la estimulación musical intrauterina? Hoy quisimos traer un programa muy bonito que tiene la Sinfónica de Antioquia, en asocio con la Fundación Éxito, y se encargan de eso, de estimulación intrauterina para madres gestantes. Y queremos, por supuesto, de la mano de ellos, con toda la experiencia del mundo, evacuar tantas dudas que podemos tener al respecto. Yo, durante el embarazo, traté de ponerles música, más a Jacobo que a Florencia, porque, digamos que con Jacobo fue un embarazo más tranquilo. Yo con Florencia, cuando tenía tiempo de ese tipo de actividades, las dedicaba a respirar. ¿A Jacobo qué música le ponías? Pues, como de todo un poquito, sí, pero uno siempre trata, pues, obviamente, lo que dicen, que la clásica, que Mozart, que no sé qué. Con Florencia era un poco constante ahí en... Sí, Florencia, ella tenía su propia música y yo ya estaba agotada. Pero bueno, vamos hoy a solucionar esas dudas. Yo me ponía los audifonitos ahí en la pancita. Vamos a ver. Sí, ¿para qué lado sabía dónde tenía los oídos? No, no sé. Yo voy a preguntar, porque es que los audífonos en la barriga, y uno, ¿qué va a saber si se los puso en los pies en la barriga? Pero es que en la barriga hay líquido y las ondas viajan. Y eso es un parlante inmenso que tienen los bebés. El cuento es que la estimulación musical y trotterina, hablando musicalmente, pues sin duda debe hacer una relación más armoniosa, más armónica entre mamá e hijo. Pueden ser mucho más acordes, aunque después los hijos lo vuelvan a uno una melodía. Pero funciona, funciona. Y vamos a hablar de esto en Paso a Paso, 268-6033, para sus inquietudes, para sus experiencias. Bienvenidos a Paso a Paso. Hay muchas, muchísimas cosas de las que hemos hablado aquí, por supuesto, que se hacen y se usan para estrechar ese vínculo entre padres e hijos, así no hayan nacido. Pero una vez nazcan, esto puede funcionar muy bien, y más vale que lo practiquemos más a menudo, el arte de apapachar. ¡Oy, amén! ¡Oy, amén! ¡Oy, amén! Apapachar, y no se imaginan cuánta música hay en un apapachamiento, hay que tocarnos. Lo bonito que suena un beso. Ahí dice el acompañamiento, no escucho, mentoné y todo. Para silbar, está sola. Muy bien, estimulación musical intrauterina para madres gestantes, así suene redundante. Aquí está nuestra vida real. Tenemos a Lisset Mora, bienvenida a Lisset, una madre gestante de 32 semanas, ¿qué son cuántos? Meses, 32 semanas. Uy, no, 8, 4, sí, 7 meses. 7 meses. 8, casi, casi. 7 meses. Y viene quién está para allá escuchándonos ya, Emanuel. Viene Emanuel. Es que eso del embarazo es muy extraño, eso sí es raro, contarlo en semanas. Y se quedan contándolo así. Porque tendría, si fueran 7 meses, tendría 28 semanas, pero entonces el embarazo no termina siendo de 9 meses, sino de 10 meses. Lo que pasa es que los embarazos ajenos se van muy rápido. ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Juema! Bienvenida a paso a paso, qué rico tenerte, ¿cómo llegaste o cómo te enteraste de esta experiencia? Bueno, de la experiencia en Madres Gestantes, todo lo que interviene pues como la parte musical, nosotros estuvimos leyendo, mi pareja y yo, mi esposo y yo, pensando en recibir a este bebé, dijimos, Emanuel, vamos a buscar algo para ti y solo para ti, y nos encontramos con la oferta del curso para Madres Gestantes. Entonces, como nosotros ya habíamos leído sobre el momento en el que se desarrolla la audición del bebé, entonces aproximadamente en la semana 20, por ahí estuvimos preguntando, indagando y llegó a nosotros una oferta, una posibilidad de vincularnos al programa que tiene Fundación Éxito y la Orquesta Sinfónica de Antioquia para poder participar del curso. No lo dudaron ni un segundo, pues habían buscado otras ofertas, le habían puesto música al bebé, habían intentado escoger el género, ¿qué estaban haciendo, digamos, como para estimularlo ahí en el vientre? Nosotros hablándole y decíamos, nosotros tenemos que empezar a comunicarnos con él, independientemente de que ya nos escuche o no, es una forma de reconocerlo, reconocerlo en el hogar, en la casa, con las otras personas que están en mi medio familiar. Entonces, fue una forma de empezarlo a reconocer. ¿Ninguna experiencia musical de los padres? Pues, ninguno cantaba, no hay músico en la familia. No. ¿Algo pensaba exclusivamente para el niño? No, fue cero. Realmente el objetivo en este momento fue Emanuel. Ok, ¿cuándo les ofrecieron esta oportunidad? ¿Qué les ofrecieron? ¿Qué ventajas? Nos compartieron la posibilidad de, posiblemente, estrechar el vínculo entre Emanuel y yo inicialmente y pues si el papá se podría vincular, pues era una posibilidad. ¿La papá echarlo de otra manera? Sí. Decía el video que la papá llega de muchas formas. Primero crear un dueto entre los dos y ya después si el papá finaba ahí bien lo dejan entrar. ¿Un trío? Sí, dependía de las posibilidades del curso de que nos íbamos a vincular. Muy bien, vamos a ir a nuestra línea. Tenemos a Leidy, mamá de Juan Felipe. Bienvenida, Leidy, paso a paso. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Qué bueno que me llamas. Bueno, les cuento mi experiencia. Tengo un bebé de año y medio. Juan Felipe, pues desde que estaba en el embarazo, entramos a clases de estimulación. Le pusimos muchas clases de música, pues como Vivaldi, rondas infantiles. Estuvimos en cursos de estimulación y eso fue, pues, perfecto. Y ahora Juan Felipe, él no puede escuchar la música porque él mismo se para a cantar, a bailar. Él cree que todo es un tambor. Yo quiero, pues, supongo que es debido a toda la estimulación musical que le hicimos. Él es un niño demasiado activo, demasiado inteligente y toda esta estimulación les ayuda demasiado. Qué bien, Leidy. Muchísimas gracias por compartirnos esa experiencia y seguramente algo tendrá que mostrar la música. Mi mamá supo del vientre que yo iba a ser músico. Sí, ¿por qué? No, ella dice que de la ecografía me vio la batuta y que iba a ser niño. Y efectivamente... Pelotudo. No, pelotudo no, músico, músico. Sí, pelotudo y batuta. Niño, niño. Sí, ambas cosas. Volviendo a nuestra vida real, empezaste esta experiencia. ¿Y qué hacen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué has sentido? ¿Cuánto llevas en él? Bueno, estamos, llevamos nueve sesiones. Cada sesión es de una hora semanalmente. Allá hacemos muchas cosas, como por ejemplo, descubrir que nosotros somos música. Nuestro cuerpo es música, nuestra voz es música para nuestros niños y niñas. Y desde el vientre, la primera comunicación que se establece allí es con la mamá y cuando nos enteramos entonces que la música para ellos inicialmente es los latidos del corazón, la respiración, ahí definitivamente hubo como, bueno, un descubrir, un descubrir frente a lo que el bebé puede recibir en este momento, pero no solo un descubrir para él, sino un descubrir para mí, como mamá. Empezaba a descubrir muchos asuntos de, es que si yo estoy bien, mi bebé está bien, si yo estoy tranquila y serena, él lo está. Y ese espacio de música me ha permitido hacer como, cerrar todas las ventanas y todos los entretenimientos y ocupaciones alrededor para centrarme en cómo está mi bebé y cómo estoy yo. Es una hora dedicadamente, exclusivamente dedicada a ustedes dos, el uno para el otro y el otro para el trabajo. No sientes embarazo. Donde el trabajo no existe y donde el celular se tiene que desconectar, básicamente. Ni siquiera para poner la música desde el celular. No, porque el cuerpo es música, porque hay otras formas de hacer música y es lo que hemos venido aprendiendo. ¿Qué hacen, por ejemplo? Ahora lo vamos a ver, tenemos al final una sesión de práctica preparada, además para que ustedes frente a sus televisores, aquellas madres gestantes, pues puedan disfrutar y puedan hacerla junto a nosotros, pero así a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa en una clase de estimulación musical? Bueno, una clase generalmente inicia desde el relajamiento, pues, y la respiración, el manejo de la respiración y conectarme con ese nuevo espacio. Separarme un poco de la dificultad del trabajo, de lo que tengo pendiente en casa y poder decir, bueno, ya estoy aquí con mi bebé y me voy a concentrar en eso. En mirar sus respuestas, en qué va a hacer él cuando escuche, pero también cómo me siento yo cuando escuche. ¿Qué escucho? Cuando escucho mi cuerpo, porque lo hacemos sonar, cuando escucha mi voz, entonces mi voz también es música para él, y la voz de las compañeras en medio de las profes, pues, que tienen una voz entre otras cosas encantadora. Bueno, es muy chévere, porque además las mamás que están en estimulación musical aprenden a hacer la cantaleta más afinada, ¿cierto? Entonces, los hijos y el marido lo disfrutan más también. No, no, eso funciona, eso funciona. Tenemos a Lady, mamá de Kevin, Dayana y Daniel. Otra Lady, otros niños. Paso a paso, bienvenida, Lady. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, contentos de oírte. Lo mismo. ¿Qué edades tienen Kevin, Dayana y Daniel? Kevin tiene 13 años, Dayana tiene 9 y Daniel tiene 15 días. Muy bien, 15 días. Felicitaciones. Gracias. Has vuelto a empezar. Sí, y felizmente. ¿Cómo van? Bien, bien, bien. Fui mamá muy joven, de 16 años, entonces, ya esta edad es como una responsabilidad más grande y es mucho mejor. Qué chévere. Felicitaciones de verdad, de todo corazón. Esperamos acompañarlos en estos días, sobre todo, que son tan trascendentales. Sí, no me pierdo el programa porque es muy bueno tener un apoyo así. Qué rico, cuéntanos. Les quería comentar acerca del tema. Yo a mis hijos también nos estimulé mucho a Kevin y a Dayana con música y los dos tocan música. Mi niño toca el trascendente y le fascina la música y mi niña la fraca y también le gusta mucho. Y a Daniel también lo empecé a estimular mucho con la música, cantándole, poniéndole a un volumen, pues que yo sintiera que él escuchaba. Y, por ejemplo, cuando le cantamos siempre la música que le cantábamos en embarazo, poníamos en embarazo, él se queda quieto, pues como escuchando y lo tranquiliza, lo relaja. Ok, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Leo tiene una parecida, ¿no? Pues cuando usted lo cargó y oyó su voz, dejó de llorar. Sí, sí, en el momento de nacer. Me lo entregaron llorando, apenas me oyó, abrió los ojos y se cayó en silencio. Sí, la voz. Y yo empecé a llorar por él. Pues cambiamos de papel, mejor yo cambiamos de voz. Y aquí nos estaba contando de esta mamá. Mamá, ¿para qué sientes que ha servido esta estimulación o cómo reacciona Emanuel ahí cuando están concentrados en lo que están haciendo en los ejercicios, en la música, de tu cuerpo, de tu voz, de los instrumentos? Bueno, estamos convencidos que Emanuel se siente bien si mamá está bien. Y en esa medida la conexión de mamá con los instrumentos musicales, con la propia voz, con las alternativas que nos muestran en el curso, pues nos damos cuenta que él reacciona frente a esa tranquilidad de mamá. Más que Emanuel solito, si yo no logro concentrarme en el espacio que nos ofrecen en el curso, definitivamente él tampoco se conecta. Básicamente ni lo siento, ¿cierto? Y cuando está conectado tú sientes que se mueve, patea. Sí, cuando logro hacer conexión con el espacio, con los instrumentos que suenan, con las voces y con las actividades que realizamos, sobre todo aquellas que son de movimiento, porque hay balanceos. Pues yo les contaba ahorita que había una parte de respiración, luego una donde nos ofrecen, nos proponen algunas actividades para interactuar con los sonidos. Hacemos un calentamiento para poder cantar, calentamiento pues como de la parte vocal. Luego entonces hay una actividad donde podemos interactuar con los bebés y nos invitan entonces a tocarnos el vientre, a generar el abrazo, el apapache del que ustedes hablaban ahorita. Y luego generalmente logramos tener una interacción como grupo que también hace que haya, se construyan otras relaciones. Entonces todo junto le permite a uno como mamá sentirse bien, sentirse tranquilo. ¿De qué crees que depende que logres uno esa conexión? De mí, básicamente. Hay días que uno no está. Hay días, claro, hay días en los que por las mil y una ocupaciones me demoro más para poder entrar. No está más destemplado, más afinado. También. Sí, sí, por el ánimo. Eso no es cierto. No. Podemos cantar como nosotras, nos sintamos mejor y eso es lo importante. Y ya cuando logramos esa conexión entonces hay ciertos instrumentos frente a los que Manuel reacciona. Qué bien. Entonces, por ejemplo, los agudos, cuando estamos cantando y tenemos que jugar con el volumen, también con el tono, con el tempo, si estamos haciendo cosas rápidas, si hay movimiento del cuerpo, él empieza a responder a eso. Qué bonito. O sea que la estimulación musical es una nota, en resumen. Sí. Maravilloso. Muy bien, vamos a irnos a una pausa, a nuestra vida real. Muchas gracias por compartirnos la experiencia, pero por supuesto la tendremos aquí para la práctica, para que ustedes de una vez se preparen, busquen un rinconcito en la casa y al frente del televisor, pónganse cómodos para que hoy puedan disfrutar de esa conexión con su bebé, mientras sale de por allá adentro y lo tienen afuera para disfrutarlo, también se puede disfrutar desde este momento. Entonces, nos vamos a una pausa con el dato, hoy que hablamos de estimulación musical intrauterina, ya volvemos. Este es nuestro dato en Paso a Paso. Un pequeño estudio realizado descubrió que a los niños matriculados en un programa de estimulación prenatal mediante música, mostraron mejores habilidades motoras, desarrollo del lenguaje y habilidades cognitivas desde el nacimiento hasta los seis meses de edad. Sin embargo, debido a que estos estudios fueron pequeños y no han sido repetidos, la cuestión de si influye y cuánto afecta la música a los bebés en el útero, sigue siendo objeto de investigación. Seguimos en Paso a Paso, ya volvemos. Paso a Paso, ya volvemos. ¡Pollitos, muñecas y princesas! Tenemos ahí en Mámaras y de Paso a Paso, recuerden enviarnos sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas para divertirnos y compartirlas aquí en nuestro programa. Ese de princesa, si lo ponen así estiradito, le aguanta para los quilos. ¿Qué es ese tan elaborado? ¡Qué súper disfraz! Está buena idea, para que lo tengan en cuenta. Vamos a tener una vez a la línea con Luz Amparo, al 268-6033, mamá de David y María Antonia. Bienvenida a Luz Amparo. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios y a ustedes. Muy bien. ¿Qué edad tienen David y María Antonia? David tiene 12 años y María Antonia tiene 13 meses. Muy bien. ¿Qué nos quieres contar o preguntar? A David casi no le pusimos música y es súper diferente cuando uno les pone música. Igual David es un niño muy activo, es muy inteligente. Les cuento pues que de que está estudiando, pues ya está en sexto y de que está estudiando siempre ocupado los primeros puestos. María Antonia, nosotros les pusimos música, pues claro, hasta que ya estábamos con David. Y mamá, vamos a ponerle música a María Antonia. Además que eso antes, pues como que casi no se usaba, eso es últimamente. Sí, exactamente. Lo que ponía la mamá y uno para arreglar casa nomás. Sí, entonces le colocamos música, que los colores, que una cosa y la otra. Y María Antonia le encanta la música. María Antonia baila hasta una propaganda, súper avispada, súper exploradora. No, sinceramente ponerle música a los bebés es súper. Antes le decían a uno, no, no le pongas música, que se vuelven muy inquietos. Y yo, no, eso antes es, pues digo yo, que eso antes es bueno cuando estaba embarazada. Y ahorita veo que sí, que es algo muy positivo. Muy bien, pues vamos a salir de todas esas dudas, a confirmar qué tanto tiene que ver lo uno con lo otro. ¿Qué tan musicales naturalmente son los niños? Porque a veces uno lo asocia y resulta que parece ser que los niños son musicalmente muy natural, pues, o naturalmente muy musicales, más bien. Y bueno, tienen esa tendencia a disfrutar de la música. ¿Qué tanto tiene que ver la estimulación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Aquí está el expert. Está con nosotros María Teresa Arenas. Viene de la Sinfónica de Antioquia, licenciada en Educación Musical y es la coordinadora del programa de Iniciación Musical y programa para Madres Gestantes. María Teresa, ¿cómo canta María Teresa? María Teresa, me quiere estimular. Yo le sigo la música en el vientre. Más a menos. María Teresa, bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Muy felices de tener este espacio, de poderles contar lo que estamos haciendo en la Sinfónica y para la ciudad. Nos encanta. Sí, es muy chévere. Yo tuve a mi hijo allá mucho tiempo. María fue profesora de Jacobo en Iniciación Musical y pues no hice parte del de Madres Gestantes por cosas de la vida. Realmente yo no tenía ni alientos de salir de nada. Estabas como violín prestado. Sí, hágase de cuenta. Usted tiene hoy todos los tiros feos. Ah, la música. Qué cajita de música. Ese le vamos a una cajita de música. De música. María, pero contémosle a la gente en qué consiste uno y otro. Pues porque además ustedes tienen un método que es diferente que creo yo, por lo menos desde lo que yo sentí, ustedes no buscan hacer de los niños artistas, sino más o menos del arte niños. Pues y así parecido. Partimos muy de la música. Nosotros inicialmente, o sea, la orquesta como tal es una orquesta para jóvenes, ¿cierto? Y fueron sus inicios. Era una orquesta primero de músicos profesionales, después de músicos jóvenes, hasta los 26 años. Pero ahorita viene haciéndose un trabajo de formación musical, ¿cierto? Partimos de un trabajo social, de la mano de Fundación Éxito, y después comenzamos a hacer el trabajo privado. Tenemos un trabajo de música para niños desde los seis meses. Inicialmente se llama estimulación musical y están acompañados de sus papás, bien sea mamá o papá. Y a los dos años y medio comenzamos a prepararlos un poquito para la iniciación musical. Tenemos un... hay varios métodos de enseñanza de la música y nosotros elegimos uno en especial. Porque parte de que la música está en todo ser humano, la posibilidad de hacer música está en todos. Pero necesitamos el estímulo y el momento adecuado para hacerlo revelar. Porque eso es lo que hacemos los profesores, revelar la música que el niño tiene en su interior. ¿Se llama cómo el método? Billings, Edgar Billings. Edgar Billings. Y hay un método para mamás gestantes que a mí me trae una pregunta inmediata. O sea, musicalmente hablando, una mamá gestante tiene cordón umbilical, tiene trompas de falopio, tiene la barriga como un tambor. Una mamá gestante es un instrumento de percusión, de cuerda o de viento. Tenemos un instrumento allí muy importante que es la voz. Ese es el primordial. Yo creo que una mamá gestante es una banda sonora. Es toda una banda sonora para ese bebé, que ya vamos a entrar en el tema, pero es toda una banda sonora para ese bebé, pero atenuada por muchas cosas. Pero realmente el instrumento principal en esa mamá es la voz. Muy bien, vamos a recibir a Leidy, mamá de Emiliano. Bienvenida, Leidy, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿tú cómo vas? Muy bien, gracias. ¿Qué edad tiene Emiliano? Apenas está en el viento, tiene 21 semanas. Ah, bueno, perfecto. ¿Y ya has pensado en el simulación musical? No le hemos hecho una pregunta, pero entonces sí. Sí, vaya armando ahí el rinconcito que sí. ¿Ya has contemplado la simulación musical? Precisamente el día de ayer en la noche estaba pues como investigando en internet a partir de cuánto se puede pues como empezar a estimular el bebé, pero no encontré como mucha información. Y el programa de hoy fue como apenas pues para la inquietud que tenía. Eso es lo que quiero saber, a partir de cuándo se puede empezar a estimular el bebé y qué música se le debe de poner. Pues por ejemplo en la casa uno que no tiene la oportunidad de ir pues como a un curso de esos. Perfecto, muchas gracias por estar con nosotros. Ya vamos a llegar a esa pregunta, por supuesto es clave, pero antes quiero que nos cuentes en qué consiste este método. El programa o el método de ensino. El método, el método. Antes de tenernos en el programa de estimulación intrauterina, pues digamos que el método en qué se basa. El método de Edgar Billings. Es un método de formación musical como le decía, hay varios métodos de enseñanza de la música. O sea, después de la segunda guerra mundial en Europa se vino toda una línea de pensamiento porque el hombre se había pensado solo o se había concebido desde el plano de la mente, ¿cierto? De lo mental. Pero entonces viene la revolución también de las artes y en comenzar a pensar el hombre y el ser humano desde todas sus esferas, ¿cierto? Y desde la línea afectiva y emocional. Entonces aparecen muchas líneas de metodología de enseñanza de la música. Edgar Billings es una, Dalcroz es otra, Orfe es otra. Pero esta, en especial, para nosotros, tiene como todos los aportes porque concibe, pues, primero, que la música está en la posibilidad de todo ser humano. Segundo, que podemos comenzar desde temprana edad a realizarla. Tercero, que tiene una progresión muy clara y muy orgánica en la formación musical de los niños. Que partimos de lo que ellos traen y todo eso lo empezamos a transformar en el conocimiento y en el desarrollo de su musicalidad. Tiene una progresión por grados musicales muy, muy clara. Y nosotros tenemos la gran oportunidad de recibir toda la capacitación de mano de los franceses, casi de los pioneros en el método. Y prometo que haremos un programa de iniciación musical para bebés. Hoy nuestro tema es el de madres gestantes. ¿En qué momento aparece este programa y por qué se le ocurre a la sinfónica hacerlo? La manera es, la manera muy bonita, porque justamente la coordinadora general queda embarazada y nuestra gerente también. Antes la gerente, después la coordinadora. Y la coordinadora es oboísta. Y entonces ella empieza a hacer toda una relación de su acompañamiento, de su embarazo a través de la música. Pero resulta que lo obo es un instrumento muy difícil y en su respiración es muy exigente. Entonces ella encuentra que hay otro camino para acompañar esa gestación y es el canto. Y desde allí empieza a ahondar. Empezamos a ahondar sobre el tema. Y empezamos a encontrar una serie de informaciones y hacia donde queríamos canalizar el trabajo realmente. Y bueno, fuimos encontrando las respuestas. Íbamos encontrando las respuestas hacia donde lo queremos dirigir. Ok. De una vez resolvamos entonces la duda, a partir de qué semana de gestación, hemos dicho, cómo se desarrolla el oído de un bebé en el vientre, a partir de qué semana entonces es fructífera esta estimulación musical. Si vamos a hablar desde el bebé, sería más o menos a los cinco meses. Más o menos. Cuatro meses y medio, cinco meses. Veinte semanas, para ponerlo en esos términos. Veinte semanas. Veinte semanas. Sí. Listo. Pero resulta que aquí hay otra ocupación especial. Y es porque desde el tema de la salud, viene ocupándose de la mamá en términos de su salud física. De que la presión no se suba, de que el azúcar tampoco, de que el peso. De que el peso. En fin, toda la cantidad de cosas. Pero la salud emocional de la mamá es vital y deja unas huellas imborrables en ese ser. Entonces, es allí donde no solo la música, sino que viene todo un montón de programas ocupándose de la salud emocional de la mamá. Entonces, si vamos a hablar de la salud emocional de la mamá, comenzaríamos a muy temprana edad. De gestación. Muy bien. Veíamos en el dato que el tema de la estimulación, del impacto de la estimulación musical en los bebés todavía es materia de estudios. El programa que ustedes están desarrollando en este momento también es un programa muy joven, pero desde su experiencia, ¿qué han notado? ¿Qué efecto tienen en las mamás y en los bebés? ¿Ya hay bebés que han nacido bajo este programa de estimulación? Tenemos, en este momento estamos haciendo un pilotaje con 27 madres. En ese momento están en su proceso de gestación. Pero tuvimos algunas experiencias en el tesoro, en el programa que tenemos en el tesoro con madres que ya tienen sus niños. Fue muy bonito porque ellas igual llegan como, música, ¿qué vamos a hacer? Me van a poner a cantar además, que eso es exponerse un poco, no es un asunto tan natural. Pero logramos tener una experiencia muy linda, por ejemplo, de una mamá, que logró tener todas las clases, las clases completas. El bebé venía de nueve libras, tenía un parto de cuatro kilos y nueve casi, muy contundente y definitivamente se iba a ir por cesárea. Pero resulta que durante la experiencia ella logró enseñarle las canciones a su esposo. El esposo estaba en el momento del parto, ella sabía que iba por cesárea, no le gustaban los quirófanos, ni los medicamentos, ni agujitas, ni demás, y encontró el esposo la respuesta para ayudarle a ese momento. Le cantó. Y empezó a cantar, y ella también. Y tuvieron la oportunidad de tener a Miguel a través del canto. Entonces sí, hay experiencias súper valiosas. Y no hubo cesárea. Además de que los niños recuerdan, o sea, cuando un niño nace, yo pienso que necesita conectarse con muchas cosas que tienen en el interior y en el recuerdo. Por ello es que, lo que decía Leonardo, cuando él le habló al bebé o a sus hijos, hay un reflejo, hay un recuerdo de algo que no es tan ajeno. O sea, es que aquí está perfecto, ¿cierto? Tiene la temperatura perfecta, está alimentado, está protegido aquí afuera. Ya es otra realidad. Pero entonces cuando hay un acto reflejo, o un acto que también recuerdan, que es el latido del corazón, por ejemplo, y lo ponen acá, ya, hay otra servida. O cuando la mamá le habla, ya hay otro. Igual sucede con la música. Viene un recuerdo de la música que ha escuchado, de la que la mamá le ha cantado, de esa música que emociona a la mamá. Que es una pregunta que ahorita nos hizo Lady, frente a la música. Realmente no hay un ejemplo musical que yo diga debe ser, ¿cierto? En cuanto al género. En cuanto a qué música ponerle. Exacto. Y comercialmente, pues, le han, o nos han tratado mucho de vender esto del efecto Mozart, y no sé qué, de la música clásica, eso es tan así. Pero no solo la música clásica, o sea, si el niño crece o todo su embarazo pasa escuchando música, despecho, cuando nazca a pie y media en vez de teta, ¿no? No, no, no. ¿Cierto? No, no, no. Uno no sabe el caso. Uno nunca sabe. Sí, sí. Pero mira, hay una cosa popular, lo de Baby Mozart, y pues todas estas cosas que... Uno puede transformar, y es que el gusto musical de la mamá está allí, y yo no lo puedo transformar en 12 sesiones, en 15, ¿cierto? Pero sí puedo abrirle el panorama de que hay otras músicas. Yo alguna vez hacía una comparación un poco dura. Si toda la vida comes fríjoles, a ti te gustan los fríjoles, ¿cierto? Y rico. Pero si te dan la oportunidad de alimentarte de otras cosas, y dices, ay, puedo gustar otras cosas, igual sucede con la música. Es abrir el panorama de la música. Ahora, frente a la selección de que sea música clásica, nada de lo que no transite por la emoción de la mamá, transita por la emoción del bebé. Y eso es claro. Clave. Clave, es clave. O sea, claro, hay una música académica, que es la que llamamos clásica, es que está muy linda y que está muy bien hecha, y eso es innegable. Y para nosotros, los músicos, claro, tenemos todo nuestro gusto allí. Pero también hay una música colombiana muy linda, muy bien hecha. Pero también hay una música en Brasil muy bella. Hay unas nanas hermosas. De hecho, como todo el tema de la música y el acompañamiento, no es algo que surja y que nos estemos inventando el agua tibia. Hay culturas en el Pacífico, hay culturas indígenas que reciben a sus bebés cantando. Que si reciben con música, y hay música, la música indígena también. O sea, no podríamos sacrificar frente a un género u otro que es de mayor o menor calidad. Realmente es la música en sí y la efectividad que lleva con eso. Pero, María Teresa, no hablando de géneros musicales, podría decirse uno, podría pensar uno, que el tema, por ejemplo, de las notas o las vibraciones, porque esto tiene que ver más con las vibraciones. Por ejemplo, hay notas agudas o graves, funciona más para los bebés en gestación. Sí, ahora también la vida real decía que frente a los sonidos graves, Emanuel reaccionaba, digamos que mucho, de una manera mucho más sensible. Exacto. Hay una escucha al interior, el bebé, hay sonidos interiores, como son la circulación, el latido del corazón, como son los sonidos gástricos, ¿cierto? Son sonidos interiores y ex. Sí, esa guachara que tienen las mamás ahí durante el embarazo. Son graves, pero la magia de la escucha es maravillosa porque se atenúan de alguna manera. Y los sonidos exteriores especialmente ingresan los agudos, especialmente los agudos, pero toda la piel que recubre el vientre también los protege un poquito para que no lleguen a unos decibeles, pues, que los pueda atormentar. Esa es otra de las preguntas que yo me hacía muy frecuentemente. Bueno, ¿y qué volumen le debo poner? ¿Si estará oyendo? ¿No? Claro, claro que está escuchando, ¿cierto? Pero un volumen justo para ti y que no invada también al chiquitín, ¿cierto? Igual ellos están protegidos, como lo decía, pero realmente eso de poner, por ejemplo, los audífonos en la pancita no es, es muy invasivo. Y lo pongo en cero, es como si yo pusiera la música para trapear, ¿cierto? Mi cerebro se desconecta, pero cuando yo logro poner la música en sintonía para mí, que era lo que Lizeth les contaba ahorita, entonces ya hay una conexión real. Y bien sea una canción infantil, me puedo conectar con una nana o con una canción que yo elija para mi embarazo, esta va a ser la canción que va a elegir o es la obra que va a elegir, que voy a elegir para mi embarazo y que todos los días voy a tomar un tiempo para. ¿Cuál es el gran, 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 grandísimo objetivo de este programa? ¿Qué busca? Fortalecer el vínculo y acompañar a las madres en el desarrollo de un embarazo armónico. Es también un poco bajarle a la expectativa de tanto si le pongo colores, si le pongo música, entonces va a salir más inteligente, entonces va a aprender mucho más fácil, entonces va a tocar un instrumento y va a ser un gran músico, va a tocar el piano, ¿no? No, yo pienso que ahora la apuesta también, o sea, todo el desarrollo cognitivo, seguramente que hay muchos programas y hay muchas investigaciones que apuntan hacia ello, pero realmente nuestra apuesta es el aspecto emocional y efectivo. Ok, dicho esto, pues nos vamos a tomar un tiempo para la práctica, ya vamos a conocer aquí qué es todo lo que tenemos, María nos va a cantar, vamos a tratar de conectarnos, así no estemos en gestación, vale la pena hacerlo con nosotros mismos, a través de la música, eso será después de esta pausa, a la que nos vamos con una de nuestras grandes citas pequeñitas. Mariana. Mamá, tú sí me compras ropa muy mala. Ay, ¿por qué, mija? Porque siempre se pone pequeña. Esto lo dijo Mariana, con tres años, que no para de crecer. Por grandes citas pequeñitas, nos las pueden enviar a paso a paso, arroba telemedellín.tv. Pausa, ya volvemos. Milena, mire. Milena. Milena. Ahí teníamos a Emiliana en Mamarazzi, que está que se canta. Uno sí pasa bueno de Mamarazzi, ¿no? Ah, de Mariana, delicia. Tomando fotografías y todo. Bueno, prepárense, vamos a recibir una llamada, ya viene la práctica. Pónganse cómodos. Si está ahí con su pareja, su esposa, aprovechen porque va a llegar el momento de hacer una tocata de estimulación muy importante. Y vamos con Humberto, que está en la línea. Humberto, abuelo José Miguel y Federico, ¿cómo estás, Humberto? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Muy contento de ver el programa. Inmediatamente di la forma de participar, lo hice. Y hacer, pues, de que doy testimonio de que lo que ustedes están diciendo acerca de la música en mi familia funcionó y ha funcionado muy bien. Les cuento que cuando mi esposa estaba en embarazo de nuestro primer hijo, que es José Humberto, que es el papá de los... De los que me hicieron, abuelo. De José Miguel y Federico, a ese muchachito lo estimulamos demasiado, demasiado en el vientre de la madre, con música, escuchábamos música clásica, una música hermosa. Les cuento que Richard Klederman, Klederman, era el... ¿El tutor? Sí, el mentor. El que amenizaba ahí. Este hijo, y luego cuando nació Natalí, en esa época que fuimos padres por primera vez, eso fue maravilloso. Y esos hijos son una berraquera, son muy, muy, muy sensibles. De verdad que por la parte de la música a mí me movió la fibra cuando sintonicé el canal y tuve la oportunidad de estarlos escuchando a ustedes ahora en el inicio de la tarde. Y quise participar del programa porque yo sí puedo decir que la música es una fuente de inspiración para las que son madres y para las que ya fueron madres, como mi esposa. Y ahora que somos abuelos, pues de verdad que es maravilloso. Muchas gracias a ustedes. Humberto, gracias a usted por participar. No sé si es la primera vez que nos ve. Recuerde que estamos todos los días de dos de la tarde a tres en directo, tocando temas de infancia, de crianza, de familia, de acompañarnos en este proceso de ser padres, esposos, amigos, profesores. Todos tenemos de alguna manera que ver con un niño, así que todos son bienvenidos. Me gusta mucho ese testimonio porque yo ahora hablaba de bajarle un poco las expectativas y finalmente uno no tiene que tener como que unos estudios que revelen que es que la música va a producir niños más inteligentes. Finalmente todo lo que uno pueda hacer para que su hijo sea más feliz, esté mejor, para tener un embarazo inolvidable, pues bienvenido sea por el solo hecho de disfrutarlo, de vivir el momento, de crear recuerdos, de crear conciencia de esos momentos que se pasan tan rápido. Además, punto para Humberto y papá y abuelo, punto para los hombres. Hoy leí un artículo, voy a tratar de compartirlo en la página, que dice que los abuelos que cuidan a sus nietos tienen menos posibilidades, mucha menor posibilidad de sufrir demencia seña. Así que a cuidar a los nietos. Ah, vea, qué bien. Sí, señor. Bueno, manos a la obra. Aquí está la práctica. Vamos a cerrar los ojos. ¿Qué hacemos en esta primera parte? Vamos a entrar en sintonía con lo que viene y a ponernos a punto, a relajarnos un poquito. Y lo hacemos con la música y con la respiración. Entonces, vamos a tomar, tener presente todos los sonidos que hay en este espacio y en el espacio que están en casita. ¿Qué estabas tocando? Ah, para ingresar, una calimba. Suena muy bien. Calimba. Una calimba. Suena como el agua. Y en esta escala en especial es una escala muy cercana a los niños. Ya después, cuando vengamos al programa de iniciación, lo contamos. Pero en este momento, entonces, ya para Lisette y para todas las mamás que nos estén acompañando en sus casitas, que se dispongan en una posición muy cómoda. Que pongan todo el peso de su cuerpo en el piso o en la cama o en el lugar donde estén. Van a soltar allí todo, todo el peso del cuerpo en el piso. Los tobillos. Las piernas. La cadera. La espalda. Que de pesado. ¡Majito! Me dolió. Los brazos. El cuello, la cabeza. María, para quienes estén en casa y quieran hacerlo mañana, cualquier día, ¿alguna recomendación? ¿La música de fondo que tenemos? Esa es Clara de Luna, de Club División. Y vamos a comenzar a conectarnos con la respiración. Simplemente escuchar nuestra respiración. ¿Y en qué tempo está? Inhalo. Y exhalo cada vez más lento. Y voy a sentir que voy a acunar al bebé. Porque cada vez que respiro, el bebé va hacia adelante. Cada vez que tomo aire y cada vez que exhalo, el bebé va hacia atrás. Y con cada inhalación y exhalación, estoy acunando a mi bebé. Y estoy diciendo que estamos en un espacio muy lindo, bien sea aquí o en nuestras casas. Que vamos a compartir un momento juntos, que son estos 10 o 5 minutos juntos, para nosotros dos, solo para ellos dos. Y que nos van a presentar muchas cosas, van a venir muchos sonidos, pero que tranquilo, que aquí está con mamá, a compartir este espacio juntos. Ay, se me eriza la piel. Listo. En este caso, uno como papá solamente pendiente de la música. Ay. Pero después conversamos del tema. Sería genial poder tener papás en clase. Genial. Muy bien, y nos vamos conectando con la respiración. Y con Emanuel en este caso, y con todos los bebés que están viéndonos, acompañados de sus mamitas. Y que todos los días ven paso a paso. Que todos los días ven paso a paso, y que este sea una oportunidad para que lo hagan 10 minuticos diario, conectados. Simplemente esos 10 minutos son para usted y para su bebé. María Teresa, uno podría decir que dependiendo de la música que estén usando, la respiración debe ir al ritmo de esa música. Seguramente, claro. Baja el ritmo cardíaco. De manera natural. Es muy natural. Y en los bebés también. Entonces, ahora vamos a ir bajando la música, y vamos a ir abriendo los ojitos. Traje un instrumento muy bello. ¿Cómo se llama? Son unos pines vibradores. A mirarlo para acá. ¿Pines vibradores? Sí. Suenan hermoso. Ahí están las notas agudas de las que hablamos. Las notas agudas de las que hablamos. Muchos, muchos elementos vibracionales, teniendo mucho cuidado con el uso de ellos. ¿Cierto? Hay que tener mucho cuidado. Más ruedas, además. Claro, hay que tener mucho cuidado con el uso de ellos, pero los utilizamos. Las ollas. Cuando empiezan a ratear. Hay cuatro momentos de clase siempre, y siempre comenzamos por el auditivo. Hoy no alcanzo a hacerlos todos los momentos, vamos a hacer el auditivo y las canciones, pero siempre hay cuatro momentos. ¿Qué es lo cual? El auditivo, el rítmico, las canciones y el movimiento. Siempre. Y vamos de la progresión, de entrar a la escucha, para empezar a activar el cuerpo, lo rítmico, para empezar a activarlo mucho más en las canciones, y por último el movimiento, y terminamos la clase. Súper felices. Este instrumento es muy difícil de uno tenerlo en la casa, creo que hasta conseguirlo. ¿Qué de los instrumentos tradicionales pudiera servir? ¿Un triángulo? Los triángulos tienen mucha vibración. Algunos símbolos, los platillos, las campanas, muchas campanas, algunos zonajeros. Ok. Si no tiene campanas, que aprovecha antes de que toquen para misa. ¿Y qué se hace? ¿Se toca? Vamos a escuchar. Hoy solamente vamos a escuchar. Con las mamás en algunos momentos hacemos un trabajo de reconocimiento, pero solamente vamos a explorar. A escuchar. Bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ese volumen él le escucha, no es que tengamos que hacerle más duro porque está adentro. Nada, es perfecto a ese volumen. Perfecto, es perfecto. Y además reitero, es para Lisette. Claro, es un regalo para Lisette. ¿Qué nos cantó la mamá? ¿Cómo la pudo haber cantado? O el cuidador nuestro, ¿cierto? O las abuelas. ¿Leo tiene alguna en especial? No, claro es que no. Lo que hacía era inventármelas. Ah, eso es muy lindo además. Y es muy natural. Cuando hacía eso con mi esposa en embarazo, más que cantar una conocida, les inventaba canciones. Muy lindo. ¿Qué leo tan musical? Pues yo me acuerdo mucho que mi papá me cantaba con su guitarra Pecosville, por ejemplo. No se me olvida, es un recuerdo que tengo súper grabado. Y es una imagen que queda allí. Entonces imagínate lo que puede ocurrir en el vientre porque es que la conexión más grande, o sea, la mejor estimulación que le podemos hacer a los bebés es la voz de la mamá. Cante aunque no cante, pero es porque el afecto. O sea, el niño, el bebé, puede que no entienda el lenguaje como tal, ¿cierto? Es que va a entrar en este universo. Pero la emoción o el tema del afectivo con que yo le dé la información, sí lo entiendo. Ahí se aplica lo de... ¿Es un te amo o un te amo? Ahí se aplica lo de buena onda. El de la buena onda. El de la buena onda, literal. O sea, ¿cómo es que doy ese te amo? ¿Desde dónde proviene? Sí. Semánticamente él no lo tiene que entender, pero en el afecto y en la emoción que genera, sí. ¿Licer, qué canta? ¿Ha cantado algo en su intimidad en la casa le canta a Manuel? Sí. Sí, solita en mi casa, sí. A ver, María, ¿qué nos traba? Vamos a ponerse un concierto. Vamos a cantar una canción para todas. Y es una canción muy corta y es una canción para cunar, para el arrullo. El balanceo es muy natural en los bebés, por lo que ahorita hacía en la relajación. Porque cada vez que la mamá respira, el bebé va hacia adelante y hacia atrás. Siempre lo estamos acunando. Siempre lo estamos acunando. Siempre. Canta, canta, canta el cucú. Canta, canta, canta el cucú. Su canto suena en la ribera. Canta, canta, canta el cucú. De una vez nos lleva al regociro. Y pueden venir momentos complejos, o sea, es que los niños se van a adaptar a esa nueva realidad, a ese nuevo universo. Pero es una canción que puede llevar a la serenidad. ¿Algunas nanas recomendadas para buscar en las casas, quienes las ven? Hay unas nanas de todo el mundo. Hay unas de Brasil. Realmente tengo el CD. Pero dicen sí, nanas del mundo. ¿Para qué puedan escuchar? No sé si estará publicado realmente. Pero seguro es muy fácil encontrar nanas bonitas. Hay muchas, hay de Brasil. Hay una de las canciones tradicionales que canta todo el mundo. Y es más, en la India las mujeres cantan durante su embarazo. Hay cantos carnáticos maternales, budistas. Y ellas hacen todo el trabajo de canto, inclusive de parto, con cantos. Hay mucho para cantar. Aquí llevaríamos, María Teresa, tres de los cuatro pasos que veníamos hablando. Faltería como el de la danza, el del movimiento. El del movimiento, que no alcanzamos a hacerlo acá, pero en otra oportunidad puede ser. Pero otra nana se vale, ¿cierto? Claro. Vamos a cantar esta otra vez. La cantamos varias veces y vamos a acariciar nuestra pancita. Listo. La pancita todas. Es una canción de balance. Va a un lado. Y los niños naturalmente siempre hacen esto. Siempre. Cuando estamos con los bebés de seis meses, ellos tienen la vez. Empiezan a balancearse. Listo. Canta, canta, canta el cucú. Canta, canta, canta el cucú. Su canto suena en la ribera. Canta, canta, canta el cucú. Y yo lo voy a llevar por allí. Canta. Y lo vamos a hacer con tú. Tu, 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 tu y estén adelante se pueden regalar estos espacios tan bonitos, si no hay oportunidad de ir a una clase, conéctese con una canción, una canción que se identifique con una melodía, todos los días, 10 minutos, 15 minutos, respiro, me conecto con esta canción, se la canto a mi bebé, es un gran avance. Y si pueden ir a nuestra clase, genial. Volverán entonces para que hagamos el de iniciación musical para niños, ese proceso de cómo iniciar los niños en la música es muy bonito. A Liceda, a Emanuel, a Mario, muchas gracias, a la Sinfónica, a la Fundación Éxito, por compartirnos tanto conocimiento. Leo, creo que en su salsa hoy. No, hermoso, no, super. Ya después de eso, cuando no es que Emanuel, ya le van a dar un do de pecho, normal, sin problema. Nos va a dar un do de pecho. Mañana, como lo prometido es deuda, volverá Nora Leche para terminar de evacuar todas las preguntas. Aquí estará Doña Norita resolviendo tantas dudas que nos quedaron pendientes. Si nos enviaron las preguntas, frescos, que ahí las tengo yo todas anotaditas. Trataremos de evacuarlas mañana en lo posible. Así que los esperamos dos de la tarde, conectados con Telemedellín, porque aquí te ves. Chao. Chao, chao. 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 Che Για. Chao. Chao.